¡Volver! Si tú no me quieres, si tú no me quieres amar Si tú no me quieres querer, si tú no me quieres amar Buscaré otro querer que me sepa comprender Y me amará mucho más que tú, y me amará mucho más que tú Si tú no me quieres, si tú no me quieres amar Si tú no me quieres querer, si tú no me quieres amar Buscaré otro querer que me sepa comprender Y me amará mucho más que tú, y me amará mucho más que tú Si tú no me quieres querer, yo buscaré otra mujer Si tú no me quieres querer, igualito es, igualito es Si tú no me quieres, yo buscaré otra mujer Si tú no me quieres querer, igualito es, igualito es Si tú no me quieres querer, yo buscaré otra mujer Si tú no me quieres venir, igualito es, igualito es Si tú no me quieres, yo buscaré otra mujer Si tú no me quieres querer, igualito es, igualito es Si tú no me quieres querer, yo buscaré otra mujer Si tú no me quieres querer, igualito es, igualito es Si tú no me quieres querer, yo buscaré otra mujer Si te sigues, si te sigues, si A la fiesta, alegría, alegría de las palmas Para ti me adoro, me da esto de mí, nunca, pero fueron Dos, esa de julia Podrán pensar que todo haya pasado, podrán ser mi historia de mujer Podrán estar muy lejos de mi lado, el dibujo todo lo sobre conoces Podrán hacerte muchas ilusiones, vivir mi lamento ahora tú podrás Pero olvidarte de mí, no podrás, no podrás No podrás olvidarte de mí, no podrás Si Si, 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 este amor Sigue la fiesta Sin tu compañía me muero, y si bien es yo me venero No sé, si, 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 Voy a ponerme a pensar en silencio de lo que siento por ti ahora Y cada día te iré buscando para amarte más Voy a ponerme a pensar en silencio de lo que siento por ti ahora Y cada día te iré buscando para amarte más ¡Sacuerdo, sacuerdo! Voy a ponerme a pensar en silencio de lo que siento por ti ahora Y cada día te iré buscando para amarte más Voy a ponerme a pensar en silencio de lo que siento por ti ahora Y cada día te iré buscando para amarte más ¡Así! ¡Para palmas! ¡Para palmas! ¡A la patinita! Todo el tiempo que ha pasado, desde que me he dejado Me estaba imaginando, me estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado, desde que me he dejado Me estaba imaginando, me estaba imaginando No puedo besar tu forma, que tiene de abrazar, que tiene de besar Ha pasado el tiempo tarde, me enteré todo para ti, pero fue mi nada más Todo el tiempo que ha pasado, desde que me he dejado Me estaba imaginando, me estaba imaginando Imaginar que me daba más un besito, pero todo, todo fue pasando rapidito Imaginar que me daba más un besito, pero todo, todo fue pasando rapidito Un besito aquí, un besito allá, pero todo, todo fue imaginación Abracito aquí, abracito allá, pero todo, todo fue imaginación Para ti mi amor, es que soy mi Colombia Con las palmas, palmas, arriba de las palmitas ¡Eh, eh, eh! Y las roviendas, las cinturas Y con muchos sentimientos ¡Me encanta! ¡Mantan, tira! ¡Mantan, tira! ¡Mantan, tira! Me dirás, basta ayer Y será, de mi lado Yo la vi, sube suave Comprendí, que había perdido Los ojos me gritaban, que la amaban Como hace mucho que no estoy conmigo Me miraba tu espera, porque sabe Que la amó locamente, como ayer Recuerda que ella luna en su cuarto Me he visto acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar junto Y ahora otros sueños nos separarán Lloraré, es así, quizá no, si no lloras tú Lo escribiré, es así, quizá no, si no escribes tú No me importa que lo que digas tú Olvidaré No me he visto con el cielo, jurás tú No ves que estoy llorando como un niño Como me digo, pido tu cariño No tengo dignidad, ni tengo orgullo Porque te amo mucho más de eso Tu abullo Así te cantan Cuando sea ¡Marcomplido a todos! ¡Verdad! ¡Verdad!